¿A quién encontramos acá? ¡Los estoy girando! ¡Los estoy girando! Alesia Robeño está próxima a representar al Perú en la ceremonia del Miss Universo. Por ahí viene... Perú está pasando, saliendo de su entrevista para que la miren. Luego de pasar por entrevistas y ser elegida por el público como una de las favoritas, la presión cae en la competidora peruana. Estás hermosa, Alessa. Gracias. Perú, ¿hay color para mañana? ¿Hay color para mañana? Por ello, su familia y su novio Hugo García llegaron a Nueva Orleans para apoyarle en esta nueva etapa. ¿A quién encontramos acá? ¡Los estoy grabando! ¡Los estoy grabando! ¡Los estoy grabando! ¡Hola! ¡Pues oye, don Sariana! Los padres de Alessia, sus hermanos y su novio Hugo García llegaron para la preliminar que se realizará con todas las candidatas. El Pessoa, Flor Rodríguez, Katri Sispursky y Ana Vilela. Por favor, identifiquense por una mañana libre. Alessia viene deslumbrando con los trajes que ha llevado durante la preparación. Recordemos que la Miss Perú llevó clases de oratoria y pasarela en Perú, por lo que está dispuesta a dejarlo todo en la pasarela. Les cuento que estamos aquí en el Convention Center, hemos venido a verlo de las entradas, donde se tenía que escanear un código para que te pongan las entradas en el teléfono. No, me la voy a poner dentro. ¿Qué tal? Hola. ¡Mamacikos! Recientemente, Alessia sorprendió a sus compañeras regalándole llaveros de alpacas y recuerdos de Perú. ¡Mamacikos! ¡Mamacikos! Por YouTube